Torono de Cristal, capítulo 23 Saelina se quedó mirando el suelo boquiabierta. Conocía aquellas rocas grises y afiladas, sabía cómo crujían al pisarlas, cómo olían después de la lluvia, cómo podían cortar la piel fácilmente cuando caía al suelo. Aquellas rocas se extendían durante kilómetros y se alzaban bajo la forma de montallas picudas, similares a colmillos que atravesaban el cielo lleno de nubes. Con aquel viento helado, llevaba muy poca ropa para protegerse de aquellas ráfagas iriantes. Mientras tocaba sus harapos sucios, se le revolvió el estómago. ¿Qué había pasado? Giró sobre sus talones. Los grilletes hicieron un ruido metálico. Contempló la desolada y de cierta inmensidad que era Endovier. Había fracasado y la habían enviado de vuelta allí. No había posibilidad de escapatoria. Había saboreado la libertad. Se había acercado mucho y ahora... Zahelina gritó cuando un dolor insoportable le recolió la espalda. Apenas alertada por el restarillo del látigo, cayó al suelo y la piedra le rozó las rodillas en carne viva. Levántate, bramó alguien. Las lágrimas le escogieron en los ojos y el látigo crujió cuando lo levantaron de nuevo. Esta vez, iban a matarla. Moriría de dolor. El látigo cayó. Tocó hueso. Y reverberó. Por todo su cuerpo. Hizo que todo se hundiese y explotase en la agonía. Y arrastrase su cuerpo hasta un... Camposanto. Un... Zahelina. Abre los ojos como platos. Javiando. Estás... Preguntó alguien a su lado. Y la asesina dio un respingo. ¿Dónde estaba? ¿Ha sido un sueño? Dijo Shaul. Se quedó mirándolo. Echó un vistazo a su alrededor. Y se pasó una mano por el pelo. Rithul. Estaba en Rithul. ¿En el castillo de cristal? No. En el castillo de piedra que había debajo. Estaba sudando y el sudor de su espalda le recordaba incómodamente la sangre. Se sentía mareada. Con náuseas demasiado pequeña y demasiado grande al mismo tiempo. Aunque las ventanas estaban cerradas. Una extraña ráfaga de viento recorrió la habitación y le besó la cara. Curiosamente olía a rosas. Saelina era un sueño. Repitió el capitán de la guardia. Estabas gritando. El vozó una sonrisa. Pensé que te estaban matando. Saelina se giró para tocarse la espalda por debajo del camisón. Sintió las tres protuberancias. Y otras más. Pequeñitas. Pero nada. Nada. Me estaban azotando. Negó con la cabeza para liberarse el recuerdo. ¿Qué hacéis aquí? Ni siquiera ha amanecido todavía. Saelina se cruzó de brazos. Y se roborizó. Ligeramente. Es. San. Queen. He cancelado el entrenamiento de hoy. Pero quería saber si tenías pensado asistir al oficio religioso. ¿Por qué hoy es qué? ¿Por qué hoy es San Juan? ¿Y por qué nadie había dicho nada? ¿Esa noche se celebra un banquete? ¿Era posible que estuviese tan concentrada en el torneo que hubiese perdido por completo la noción del tiempo? Shao. Shao. Produció al ceño. Estos están más cerca de la tierra. Pueden oír hasta el último comentario desagradable que hagáis. Shao puso los ojos en blanco. Es una festividad ridícula para celebrar la llegada del invierno. Las hogueras solo producen cenizas para cubrir los campos. ¿Cómo ofrenda a los dioses? Para que los mantengan a salvo. Para abonarlos. Saelina apartó las mantas. Eso lo diréis vos. Dejó levantándose. Se alisó el camisón empapado. Apestaba a sudor. El capitán resopló y echó a andar detrás de ella. No tenía por una persona supersticiosa. ¿Cómo encaja eso en tu carrera? Saelina miró a Shaol por encima del hombro antes de entrar en el cuarto de baño. Con él siguiéndola de cerca. Se quedó parada en el hombrano. ¿Vais a entrar conmigo? Preguntó. Y Shaol se quedó rígido. Consciente de su error. Por toda respuesta. Cerró dando un portazo. Al salir del baño. Con el pelo chorreando. Saelina se lo encontró esperando. Hola en el comedor. ¿Es que no tenéis desayuno propio? Aún no me has contestado. ¿El qué? Saelina se sentó en el otro extremo de la mesa y se sirvió gachas. Un cuenco. Lo único que necesitaba era una cucharada. No tres cucharadas de azúcar. Leche caliente y... ¿Vas a ir al templo? ¿Se me permite ir al templo, pero no al banquete? Se llevó una cucharada de gachas a la boca. Las prácticas religiosas no deberían negarse de a nadie. Y el banquete es... Una demostración de libertinaje. Ah, entiendo. Tragó otro bocado. Le encantaban las gachas. Pero... Quizás necesitaban otra cucharada de azúcar. ¿Y bien? ¿Piensas asistir? Si vas a ir, tenemos que salir pronto. No. Contestó con la boca llena. ¿Para ser alguien supersticioso? Al no acudirte arriesgas a irritar a los dioses. Pensé que una asesina de sueldo se interesaría más por el Día de los Muertos. Saelina puso cara de loca mientras seguía comiendo. Es lindo. Les rindo oculto. A mi manera. Quizás haga un sacrificio o dos. Shaol se levantó dando una palmadita a su espalda. Ten cuidado mientras no estoy. No te molestes en vestirte con algo demasiado recargado. Rulo me ha dicho que esa tarde sí vais a entrenar. Mañana tenéis una prueba. ¿Otra vez? ¿No tuvimos una hace solo tres días? Se quejó Saelina. La última prueba había consistido en el tiro de jabalina a caballo. Y aún le dolía un poco la muñeca. Pero el capitán no dijo nada más. Y los aposentos se quedaron en silencio. Aunque intentó olvidarlo, el sonido del látigo siguió restallándole en los oídos. Agradecido de que el servicio religioso hubiese acabado por fin, Dorian Javillard avanzaba a grandes zancadas por los terrenos del castillo. La religión ni lo convencía ni lo conmovía. Y después de pasarse horas sentado en un banco, murmurando una oración tras otra, necesitaba desesperadamente tomar aire y estar solo. Lejó escapar un suspiro a través de los dientes apretados. Se frotó la sien y se discusó a atravesar el jardín. Se cruzó con un grupo de damas que le hicieron una reverencia y se rieron detrás de sus abanicos. Dorian asintió con la cabeza al pasar su madre y había aprovechado la ceremonia para señalarle a todas las damas que reunían los requisitos necesarios. El príncipe se había pasado el servicio entero intentando no gritar en voz en cuello. Dorian se metió por detrás de un seto y apuntó. Estuvo de chocar con una figura vestida de tercio pelo verde a su ladruta. Era el color de un lago montañoso. Este tono como de joya, que no tenía nombre propio. Eso por no mencionar que hacía un centenar de años que el vestido se había pasado de moda. Levantó la vista para mirarla y sonrió. —¿Hola, Lady Lilian? —dijo haciéndole una reverencia. Y se dirigió a las dos personas que la acompañaban. —¡Princesa Nehemia! —Capitán Westphal. Dorian volvió a mirar el vestido de la asesina. Los pliegues de la tela a la manera de las aguas de un río en movimiento resultaban bastante atractivos. —¡Os veo muy festiva! —Sailina pronunció el señor. Las criadas de Lady Lilian estaban asistiendo al servicio religioso cuando se ha vestido. Dijo Shao. No tenía otra cosa que ponerse. Obviamente los corsés requerían ayuda para ponérselos y quitárselos. Y los vestidos eran un laberinto de broches y lazos secretos. Disculpadme, señor. Disculpadme, señor príncipe —dijo Saeli. Su mirada era brillante y aireada. Y se la revolaron ligeramente las mejillas. —Lamento mucho que mis ropas no sean de vuestro gusto. No. No se apresuró a contestar él, mirándola a los pies. Llevaba unos zapatos rojos. Rojos como las vallas del invierno que comenzaban a aparecer en los arbustos. —Estáis muy bien. Solo que un poco... Fuera de lugar. Unos cuantos siglos fuera de lugar. En realidad, Saeli no lo miró exasperada. El príncipe se dirigió a Nehemia. Disculpadme. Dijo en su mejor Elwi. Que no era nada del otro mundo. ¿Cómo estáis? Los ojos de la princesa brillaron divertidos al oír... Su Elwi. Capuchero. Pero... Asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. —Estoy bien, Alteza. Contestó en el idioma del príncipe. Dorian reparó en los dos guardias de la muchacha, que acechaban entre las sombras. Esperando observando a Dorian, se le aceleró el pulso. El duque de Perrington llevaba varias semanas presionando para llevar más tropas a Elwi. Y aplastar a los rebeldes de una vez por todas. Para que no se atrevieran a desafiar de nuevo el dominio de Adarla. El día anterior, el duque había presentado un plan de desplegar más legiones. Y retendrían a Nehemia para disuadir a los rebeldes. De que tomasen represarias, Dorian, que no se sentía muy dispuesto a añadir el secuestro de su repertorio de habilidades, se había pasado varias horas discutiendo con él. Pero aunque algunos miembros del consejo también habían expresado su desaprobación, la mayoría parecía pensar que la estrategia del duque era irrebatible. Aún así, Dorian los había convencido para que esperasen hasta el regreso de su padre. Eso le daría tiempo para ganarse el apoyo de alguna de los partidarios del duque. Ahora de pie frente a ella, Dorian partió. Apartó rápidamente la mirada de la princesa. De haber sido cualquier otro en lugar del príncipe heredero, la habría advertido. Pero si Nehemia se marchaba antes de lo que debía, el duque sabría quién se lo había contado e informaría a ello a su padre. Bastante mal estaban ya las cosas entre Dorian y el rey. No necesitaba que lo tachasen de simpatizante de los rebeldes. —¿Vais a asistir al banquete esa noche? —le preguntó Dorian a la princesa, obligándose así a mirarla y mantener sus rasgos neutrales. —Nehemia miró a Zaelina. —¿Y vos vais a asistir? Zaelina le obsequió una sonrisa que solo podía significar problemas. —Por desgracia, tengo otros planes, ¿verdad, Alteza? No se molestó en ocultar un trasfondo de irritación. —¡Shao, tosío! Muy interesado que de repente en las vallas de los cetos, Dorian estaba solo. No me echéis a mí la culpa. Dorian con soltura. Fuisteis vos quien aceptó la invitación de esa fiesta en Red Hood hace semanas. Zaelina parpadió. Pero Dorian no cedió. No podía llevarla al banquete con tanta gente observándolos. Le harían demasiadas preguntas por no hablar de que iba a asistir muchísima gente y no sería fácil seguirle el rostro. Nehemia frunció el sello. —¿Entonces no vais a asistir? —No, pero estoy segura de que os lo pasaréis muy bien. Dijo Zaelina y cambió a Elwi para decir algo más. El Elwi, de Dorian, le dio para entenderlo en líneas generales. Su Alteza sabe cómo entretener a las mujeres. Nehemia se echó a reír y Dorian se sonrojó. Aquellas dos muchachas hacían una pareja terrible. Muy terrible. Que los dioses los asistiesen a todos. —Bueno, somos muy importantes y estamos muy ocupadas. Le dijo Zaelina agarrando a la princesa del brazo. —Quizás permitirles que se hiciesen amigas fuese una idea horrible y peligrosa. —Tenemos que marcharnos. Que paséis un buen día, Alteza. Hizo una reverencia y las joyas rojas y azules del cinturón brillaron a la luz del sol. Miró por encima del hombro y sonrió a Dorian con malicia. Y se internó en el jardín con la princesa. —¿Dorian? Fulminó a Shaol con la mirada. —Gracias por vuestra ayuda. El capitán le dio una palmada en el hombro. —¿Y eso os ha parecido grave? —Deberéis verlas cuando empiezan y no paran. Dicho esto, se echó a andar detrás de él. De aquellas mujeres dando zancanas. Dorian quería gritar y tirarse del pelo. Había disfrutado viendo a Zaelina aquella otra noche. Había disfrutado enormemente, pero las últimas semanas se las había pasado encerrado en las reuniones del consejo y recibiendo a la corte. Y no había podido visitarla de no ser por el banquete. Habría vuelto a verla esa noche. No había querido irritarla y referirse al vestido. Aunque evidentemente estaba pasado de moda. Ni sabía que le molestaría tanto que no le invitarasen al banquete, pero... Dorian frunció el ceño y se echó a andar en dirección a las perreras. Zaelina sonrió para sí y pasó un dedo en un seto muy bien recordado. A ella le encantaba el vestido. ¿Con qué festivo? No, no, alteza. Le decía a Shaol a Nehemiah lo bastante lento para que ella lo entendiese. No soy un soldado, soy un capitán de la guardia. No veo la diferencia. Repuso la princesa con un acento un tanto aportunado. Aún así, Shaol lo entendió lo suficiente como para enfurecerse. Y Zaelina intentó controlar su júbilo como buenamente pudo. Había logrado ver a Nehemiah un buen número de veces durante las últimas semanas. Sobre todo, para dar paseos cortos y cenar juntas. En esas ocasiones hablaban de lo que había supuesto para Nehemiah criarse en el hui. ¿De lo que opinaba Ritzhul? ¿Y de qué miembro de la corte había conseguido irritar la princesa aquel día para decir? ¿El deleite de Zaelina? Habitualmente era casi todo el mundo. A mí no me han adiestrado para luchar en batallas. Replicó Shaol entre dientes. Matáis por orden de vuestro rey. ¿Vuestro rey? Aunque Nehemiah no estuviese muy versada en su idioma. Era lo bastante inteligente para comprender la fuerza que tenían aquellas palabras. ¿Vuestro rey? No el suyo. Aunque Zaelina podía pasarse horas y horas escuchando a Nehemiah despotrecar el rey de Adarland. Estaba en un jardín y podía estar oyéndolas a alguien más. Zaelina se estremeció y la interrumpió antes de que Nehemiah pudiese seguir hablando. Creo que es inútil discutir con ella, Shaol. Dijo Zaelina dándole un codazo al capitán de la guardia. A lo mejor no deberías hacerle... No deberías haberle dado vuestro título a Peter. ¿Podéis recuperarlo? Eso evitaría muchas confusiones. ¿Cómo es posible de que te acuerdes del nombre de mi hermano? Ella se encogió de hombros sin entender del todo el brillo en la mirada del capitán. Me lo dijiste vos. ¿Por qué no me iba a cortar? Aquel día estaba guapo. Le gustaba el contraste entre su pelo y su piel dorada. Los huecos que le quedaban entre los mechones. Y cómo le caía sobre la frente. Supongo que disfrutaréis del banquete. Sin mí, claro. Dijo Zaelina con aire taciturno. Shaol resopló. ¿Tanto te molesta perdértelo? No. Contestó ella pasándose el pelo suelto por encima del hombro. Pero... Bueno, es una fiesta. Y a todo el mundo no le gustan las fiestas. ¿Quieres que te traiga alguna chuchería del jologorio? Si solo se trata de una porción considerable de cordero asado. El aire de los que rodeaba era brillante y claro. El banquete no es tan emocionante como piensas. Es igual que cualquier otra cena. Te aseguro que el cordero estará seco y duro. Como amigo mío. Deberás llevarme con vos o quedaros para hacerme compañía. ¿Amigo? Preguntó Shaol. Zaelina se sonrojó. Bueno, acompañante. Ceñudo. Es una descripción mejor o conocido reacio. Si lo prefieres así. Conocido reacio. Para su sorpresa, Zaelina se sonrió. La princesa agarró a Zaelina de la mano. Vos me enseñaréis. Dijo en Edwin. Enseñadme a hablar mejor vuestro idioma. Y enseñadme a escribirlo y leerlo mejor que ahora. Así no tendré que soportar a esos viejos terriblemente aburridos a los que llaman tutores. Yo comenzó a decir Zaelina en el idioma común. Y se estremeció. Se sintió culpable por haber dejado afuera la conversación de Nehemia. Y el hecho de que la princesa hablase con fluidez los dos idiomas sería divertido. Pero siempre era un lío convencer a Shaor para que dejase ver a Nehemia. Porque él siempre se empeñaba a estar presente para vigilarlas. Nunca accedía a pasarse las clases sentado con ellas. No sabría enseñar los idiomas. Mi idioma como es debido, mentió Zaelina. Tonterías, contestó Nehemia. Me enseñaréis después de... De lo que sea que hagáis con este. Una hora diaria antes de cenar. Nehemia levantó la barbilla para dar a entender que negarse no era una alternativa. Negarse no era una alternativa. Zaelina tragó saliva. E hizo todo lo posible para parecer simpática mientras se volvía hacia Shaor. Que las contemplaba con las cejas arqueadas. ¿Quiere que le dé clase todos los días antes de cenar? Me temo que no es posible. Dejó el capitán. Y ella tradujo. Nehemia lo fulminó con la típica mirada que hacía sudar a la gente. ¿Por qué no? Preguntó y prosiguió en el güey. Ella es más lista que la mayoría de gente de este castillo. Shaor afortunadamente entendió el sentido general. No creo que... ¿Acaso no soy la princesa de Elwi? Lo interrumpió Nehemia en el idioma común. Alteza. Comenzó a decir Shaor. Pero Zaelina le hizo callar con un gesto de la mano. Se estaban aproximando la torre al reloj. Negra y amenazadora como siempre. Ante ella estaba arrodillado Caín. Con la cabeza agacha. Concentrado en algo que había en el suelo. Al oír el ruido de sus pasos. Caín levantó la cabeza rápidamente. Sonrió de oreja a oreja y se puso en pie. Tenía las manos llenas de tierra. Pero antes de que Zaelina pudiese verlo mejor. O estudiar su extraño comportamiento. Le hizo un gesto afirmativo a Shaob. Con la cabeza. Y se alejó hasta desaparecer detrás de la torre. Bruto asqueroso. Dijo Zaelina entre dientes. Sin apartar la vista del lugar por donde se había desaparecido. ¿Quién es? Preguntó Nehemiah en el güey. Un soldado del ejército del rey. Dijo Zaelina. Aunque ahora sirve al duque de Perrintón. Nehemiah buscó a Caín con la mirada. Y en torno a sus oscuros ojos. Al verlo. Me apetece darle un puñetazo en la cara. Zaelina se echó a reír. Me alegro de no ser la única. Shaol dijo. No, nada. Y se echó a reír. Luego echaron a andar de nuevo. Nehemiah y Zaelina siguieron. Y al cruzar el pequeño patio donde se alzaba la torre del reloj. La asesina miró al lugar donde había estado arrodillado Caín. Había limpiado la tierra. Que se había metido en los huecos de la extraña marca de la loza. Y ahora la marcaba. La marca se veía más claramente. ¿Qué pensáis que es? Le preguntó la princesa señalando la marca grabada en la piedra. ¿Por qué la habría limpiado Caín? ¿Una marca de... del weird? Respondió la princesa dándole un nombre en el idioma de Arcelina. La asesina arqueó las cejas. No era más que un triángulo dentro de un círculo. ¿Sabéis interpretar esas marcas? Preguntó. ¿Una marca del weird? ¡Qué curioso! ¿Wird? No. Se apresuró a contestar Nehemia. Forma parte de una antigua religión que murió hace mucho tiempo. ¿Qué religión? Preguntó Saelina. Mirad. Aquí hay otra. Señaló otra marca y unos metros de distancia. Era una línea vertical con un pico invertido que se extendía hacia arriba del centro. Deberáis dejarlo en paz. Le despetó Nehemia. Isabelina parpadeó asombrada. Esas cosas se olvidaron por una razón. ¿De qué estáis hablando? Preguntó Shaul. Isabelina explicó la conversación a grandes rasgos. Al acabar el capitán frunció el ceño. Y frunció el labio superior, pero no dejó nada. Siguieron andando y Saelina vio otra marca. Tenía una forma rara. Un pequeño diamante con unas puntas invertidas que sobresalían de cada lado. Las puntas superior e inferior del diamante se habían alargado en la línea recta y parecían simétricamente perfectas. ¿Las habría mandado grabar el rey cuando construyó la torre del reloj? ¿O serían anteriores? Nehemia se quedó mirándola en la frente. ¿Llevo la cara manchada? Preguntó Shaulina. No. Contezó Nehemia. Algo distante, frunciando el ceño. Mientras observaba la frente de Shaulina, la princesa la miró fijamente los ojos con una ferocidad que hizo retroceder ligeramente a la asesina. ¿No sabéis nada de las marcadas de Weird? El reloj de la torre dio la hora. ¿Wheard? No. Dijo Shaulina. No sé nada de ellas. ¿Ocultáis algo? Susurró la princesa de Nidwy. Aunque, a no en un tono acusatorio. Sois mucho más de lo que parecéis, Lilian. Yo, bueno, espero ser algo más que una cortesana boba. Dijo con toda la baraboconería de la que fue capaz. Sonrió de oreja a oreja con la esperanza de que Nehemia dejase de mirar fijamente su frente con aquella cara tan rara. ¿Podéis enseñarme a hablar, Elwi? ¿Cómo es debido? Si vos me enseñáis vuestro ridículo idioma, contestó la princesa, aunque siguió mirándola con cautela. ¿Qué había visto Nehemia que hacía que se comportase de ese modo? Trato hecho. Dijo Shaulina sonriendo débilmente. Pero no se lo digas a él. El capitán Westphal me deja sola a mitad de la tarde. La hora antes de cenar es perfecta, pues iré mañana a las cinco, reposó Nehemia. La princesa sonrió, dicho, a andar de nuevo, con un brillo en sus ojos. Un brillo negro en sus ojos. Shaulina no pudo hacer otra cosa que seguirla. Capítulo 24 Shaulina estaba tumbada en la cama, contemplando un charco de luz de luna en el suelo. Llenaba los huecos polvorientos entre las baldosas de piedra, y le daba a todo tono entre plateado y azulado, que le hacía sentir como si hubiese quedado congelada en un momento eterno. No temía a la noche, aunque encontraba un poco consuelo en las horas oscuras. Simplemente era el momento en el que dormía, el momento en el que acechaba y mataba. El momento en que las estrellas se emergían con una belleza resplandeciente y la hacían sentir maravillosamente pequeña e insignificante. Shaulina frunció el ceño. Solo era medianoche, y aunque el día siguiente tenía otra prueba, no podía dormir. Los ojos le pesaban demasiado para leer. No quería tocar el pianoforte, por miedo a tener otro encuentro embarazoso. Y desde luego no se divertía imaginándose cómo sería el banquete. Aún llevaba el vestido entre azul y esmeralda, demasiado perezoso para cambiarse. Siguió el rastro de la luz de la luna hasta el lugar donde tocaba la pared. Cubierta por un tapiz, el tapiz era extraño. Viejo y no estaba demasiado bien cuidado. Su amplia superficie estaba salpicada de imágenes de animales del bosque entre árboles caídos. Una mujer, el único ser humano del tapiz, que estaba de pie cerca del suelo. Estaba representada a tamaño natural y era extraordinariamente hermosa. Aunque tenía el pelo plateado, su cara era joven y su vestido blanco, de larga cola, parecía moverse a la luz de la luna. Y... Zahelina se incorporó en la cama. Se había movido ligeramente el tapiz. Miró hacia la ventana. Estaba completamente cerrada. El tapiz estaba balanceando un poco hacia afuera. No hacía a un lado. ¿Era posible? Sintió un cosquilleo y encendió una vela antes de acercarse a la pared. El tapiz dejó de moverse. Extendió un brazo hasta aquel extremo de la tela y tiró de ella. Allí solo había piedra. Pero... Zahelina apartó los pesados pliegues y los metió detrás de un baúl para mantener el tapiz en alto. Y en la pared vio una hendidura vertical. Diferente a la demás. Y luego otra menos de un metro. Salían del suelo. Y justo por encima de la cabeza de Zahelina se encontraba... En una. Es... Una puerta. Zahelina apoyó el hombre en la losa de piedra. Cedió un poco el corazón. Le dio un vuelco. Y volvió a empujar. Con la vela parpadeando en su mano. La puerta corrió al moverse levemente. Con un gruñido empujó al fin. Y se abrió del todo. Ante ella se extendía a un oscuro pasadizo. Sopló una brisa en dirección de las negras profundidades que hizo que algunos mechones de pelo lo cubriesen la cara. Un escalofrío recorrió la espalda porque soplaba el viento hacia adentro. Cuando un momento antes se había hecho hacerse el tapiz hacia afuera. Miró atrás en dirección a la cama. Que estaba cubierta de libros que no iba a leer esa noche. Dio un paso al frente y entró en el pasadizo. La luz de la vela reveló que estaba hecho de piedra y revestido de una espesa capa de polvo. Retrocedió para volver a la habitación. Si iba a explorar necesitaba... Aprovisionarse. Era una pena que no tuviese una espada o una daga. Dejó la vela en su sitio. También necesitaba una antorcha. O por lo menos algunas velas más. Aunque podía acostumbrarse a la oscuridad, no era tan estúpida como para creer que podía confiar en ella. Moviéndose por la habitación y temblando de emoción, Selena cogió dos madejas de hilo del costurero. De flipa. Además, de tres tizas y uno de esos cuchillos improvisados. Metió tres velas más en el bolsillo de la capa y se envolvió en ella. Se colocó de nuevo ante el oscuro pasadizo. Estaba terriblemente oscuro y parecía llamarlo. La brisa volvió a resoplar en el pasadizo. Zahelina colocó una silla en el umbral. No quería que la puerta se cerrase de golpe y ella quedase atrapada para siempre. Ató un hilo al respaldo de la silla y sus cinco nodos y sostuvo la madeja con la mano que le quedaba libre. Si se perdía, eso le permitía volver. Tampoco han quedado la puerta del tapiz, por si alguien entraba en la habitación. El pasadizo era frío pero seco. Colgaba antelarañas por todas partes. Y no había ventanas, solo una escalera muy larga que bajaba hasta mucho más allá de lo que la alumbrada, su pequeña vela. Se puso tensa al bajar el primer escalón, a la escalera, de oír algún sonido que le hiciese volver corriendo a sus aposentos. El pasadizo siguió sumido en el silencio. ¿El silencio? Y en la quietud más absoluta es completamente olvidado. Zahelina levantó la vela en el alto. Y avanzó arrastrando la capa dejando un rastro de limpieza en las escaleras cubiertas de polvo. Pasaron los minutos. Y la asesina escrutó las paredes en busca de grabados o marcas. Pero no vio ni una sola cosa, ni la otra. Sería solo un olvidado pasadizo para el servicio. Se sintió un poco decepcionada. Enseguida llegó al pie de la escalera y se encontró tres portales, igual de oscuros, e imponentes. ¿Dónde estaba? Se le hacía difícil imaginar que un espacio así pudiese haber quedado olvidado en un castillo donde vivía tanta gente, pero... El suelo estaba cubierto de polvo. No había ni siquiera el menor rastro de una huella. Zahelina sabía cómo funcionaba aquello. Y levantó la vela para alumbrar los arcos que había sobre los portales en busca de alguna inscripción. Que hablase de la muerte segura que le aguardaba. Si pasaba por debajo de un arco con complejo. Sopesó la madeja de hilo, que llevaba de la mano convertida ya en un poco más que un bultito de hilo. Dejó en el suelo de la vela y a toda la otra bandeja al extremo del hilo. Quizás debería haber cogido una más. Bueno, al menos aún tenía la tiza. Eligió la puerta del medio, solo porque era la que tenía más cerca. Al otro lado, la escalera continuaba hacia abajo. No, de hecho, bajaba tanto que se preguntó si estaría ya por debajo del nivel del castillo. El pasaíso se había vuelto muy húmedo y frío. ¿Y la vela de Zahelina? Chisporroteó ante tanta humedad. Había muchos pasaísos abovedados. Pero Zahelina eligió ir recta. Siguiendo la humedad que crecía a cada paso. Las paredes resumbaban agua. Y la piedra estaba resbaladiza. Debido a los hongos que llevaban siglos criándose libremente. Los zapatos de terciopelo rojo se le antojaron demasiado. Finos para la humedad de aquel lugar. Se habría planteado dar media vuelta y si no hubiera sido por el sonido que oyó. Era agua que corría lentamente. Lentamente. De hecho, al avanzar. El pasaíso fue iluminándose. No era la luz de una vela, sino la suave luz blanca del exterior iluminado por la luna. Se le acabó el hilo y lo dejó en el suelo. No había más giros que señalizar. Sabía que lo que era aquello. Aunque no se atrevía a albergar esperanzas de que fuese realmente lo que ella creía. Avanzó a toda prisa y resbaló en dos ocasiones. Con el corazón latiéndole con tanta fuerza. Que pensó que le iban a reventar los tímpanos. Ante ella apareció otro pasaíso aboedado. Y al otro lado. Al otro lado. Zahelina se quedó envirando la cloaca que salía del castillo. El olor. Era desagradable como... Mínimo. Se quedó allí plantada a un lado. Observando la cancela abierta. Que quedaba un arroyo ancho. Que inundablemente desembocaba en el mar. O en el averri. No había guardias ni cerraduras. Aparte de la verja de hierro. Que abría sobre la superficie. Lo bastante alta para permitir el paso de la basura. Había cuatro barquitas. Amarradas. A ambas orillas y varias puertas más. Una de madera. Otra de hierro. Que daban a aquella salida. Debía de tratarse de una ruta de huida para el rey. Aunque por el estado semiputefacto de alguna de las barcas. Se preguntó. Si el monarca sabría de su existencia. Avanzó hasta la verja de hierro. Y metió la mano por uno de los huecos. El aire y la noche era fresco. Pero no frío. Al otro lado del arroyo alcanzaba. Imponentes. Los árboles. Debía de estar en la parte de atrás del castillo. En la parte que daba al mar. Habría algún guardia apostado en el exterior. Encontró una piedra en el suelo. Un fragmento de techo caído. Y la arrojó al agua. Al otro lado de la puerta. No se oyó ruido alguno de la armadura. En movimiento ni murmullos ni maldiciones. Se quedó contemplando el otro lado. Había una palanca para subir la puerta para las barcas. Saelina dejó la vela en el suelo. Se quitó la capa. Y se pasó a los bolsillos. Se agarró con fuerza con las manos. Puso un pie en la verja. Y luego. El otro. Sería facilísimo subir la puerta. Se sintió imprudente. Imprudente y temeraria. ¿Qué hacía ella en un palacio? ¿Por qué estaba ella? ¿La asesina de Adarla? Participando en una competición absurda para demostrar que era la mejor. ¿Es que era la mejor? Sin duda ahora estarían todos borrachos. ¿Podría coger una de las barcas menos maltrechas y desaparecer en la noche? Saelina comenzó a escalar la verja. Necesitaba una capa. Jo. Qué necios habían ido. Y habían sido al pensar que podían domarla. A ella. Resbaló en un... Travesaño. Y apenas logró reprimir un grito mientras aferraba a los barrotes. Maldiciendo cuando se golpeó en la rodilla. Agarrada a la puerta. Cerró los ojos. Solo era agua. Se tranquilizó. Y dejó que sus pies volviesen a encontrar apoyo. La luz de la luna resultaba casi cegadora. Tan brillante. Que las estrellas apenas se veían. Sabía que podía escapar fácilmente. Y que hacerlo sería una insensatez. El rey. Lograría encontrarlo. Y Shaol caería en desgracia y sería revelado de su puesto. La princesa Nehemiah quedaría sola en compañía de necios y... Cedrina se puso recta y levantó la barbilla. No huiría. De ellos como una delincuente común. Se enfrentaría a ellos. Se enfrentaría al rey. Y se ganaría la libertad honradamente. ¿Por qué no iba a aprovecharse de la comida? Y el entrenamiento gratis durante un tiempo? ¿Por qué no iba a hablar de que tendría que acumular provisiones para su vida? Y en eso podía tardar varias semanas. ¿Por qué apresurarse? Cedrina volvió al punto de partida y recogió la capa. Pensaba ganar. ¿Y cuando ganase? ¿Si en algún momento quería escapar de la servidumbre del rey? Bueno. Ahora conocía un camino. Aún así le costó salir de aquella cámara. Dio gracias por el silencio reinante en el pasadizo mientras subía por la escalera. Con las piernas cansadas de tantos escalones estaba haciendo lo que tenía que hacer. No tardó en hallarse frente a los otros dos portales. ¿Qué otras decepciones se encontraría en ellos? Había perdido el interés pero volvió a soplar la brisa. Esa vez con tanta fuerza hacia el arco de la derecha. Que Cedrina dio un paso al frente. Y se le erizó el vello de los brazos al ver cómo. La llama de la vela se inclinaba hacia adelante. Y apuntaba a una oscuridad que parecía más negra que las demás. Por debajo de la brisa oyó unos susurros que le daban. Y hablaban en idiomas olvidados. Se estremeció. Y decidió ir en dirección contraria y entrar por el portal de la izquierda. Seguieron los susurros. En San Mujín solo podía ocasionarle problemas. A pesar de la brisa. El pasadizo era cálido. A cada escalón que subía por las escaleras de caracol. Los susurros se fueron apagando. Subió más y más. Lo único que se oí era su respiración pesada y el ruido de los pies al arrastrarlos. Cuando llegó a lo más alto. No se encontró con ningún pasadizo lleno de recodos. Sino con un pasadizo recto. Que parecía extenderse eternamente. Lo siguió con los pies cansados. Pasado un rato. Le sorprendió oír música. En realidad se trataba del sonido de un gran holgorio. Además al frente vio una luz dorada que se filtraba a través de una puerta o una ventana. Dobló una esquina. Y subió claros escalórens. Que llevaban hasta un pasillo considerablemente más pequeño. De hecho. El techo era tan bajo que tuvo que agacharse mientras avanzaba hacia la luz. No era una puerta ni una ventana. Sino una rejilla de bronce. Zahelina parpadeó ante la luz. Al contemplar desde lo alto el banquete que se estaba celebrando en el gran salón. ¿Habrían construido aquellos túneles para espiar? Zahelina frunció el ceño. Había más de 100 personas comiendo, cantando, bailando. Y allá estaba Shao. Sentado junto a un anciano hablando. Y... ¿Riéndose? La felicidad del capitán la hizo ruborarse. Y Zahelina la dejó en vela el sueño. Miró en dirección a la otra punta del enorme salón. Había unas cuantas rejillas más. Justo debajo del techo. Aunque no logró nadabar. Nada más. No logró ver nada más allá de los adornos de metal. Zahelina se concentró en los bailarines. Entre ellos estaban algunos de los campeones vestidos con ropa refinada. Pero no lo suficiente para esconder a sus pobres dotes para el baile. Nox, que ahora había convertido en su compañero de entrenamiento, también estaba bailando. Quizás de manera algo más elegante que los demás. Aunque Zahelina compadecía a las damas. Estaban bailando con él, pero... Los otros campeones tenían permitido asistir a ella. Y ella no. Agarró la rejilla y apretó la cara contra ella para poder ver mejor. Ciertamente había más campeones sentados en las mesas. Hasta Pelor, con su cara llena de granos. Estaba sentado cerca de Shao, un asesino de medio pelo. Zahelina apretó los dientes. ¿Cómo se atrevían a negarle una invitación del banquete? La tirantez de su pecho se alivió solo ligeramente al comprobar que Caín no estaba entre los cuerguistas. Al menos a él también lo tenían encerrado en una jaula. Vio al príncipe heredero y bailando y riéndose con una idiota rubia. Quiso odiarlo por negarse a invitarla. Al fin y al cabo, ella era su campeona, pero... Le costaba no mirarlo fijamente. No deseaba hablar con él, sino simplemente mirarlo. Aquella gracia fuera de lo común. Y la bondad de sus ojos le había logrado que ella hablase a Sam. Aunque fuese un javillard, era... Bueno, deseaba besarlo con todas sus fuerzas. Zahelina frunció el ceño. Cuando acabó el baile y el príncipe heredero besó la mano de la mujer rubia, apartó la mirada de la rejilla. Allí acababa el pasadizo. Volvió a mirar hacia el banquete y vio que Shao se levantaba de la mesa y echaba a andar en dirección a la salida del gran salón. ¿Y si entraba en sus aposentos y descubría que había desaparecido? ¿Acaso no le había prometido llevarle algo del banquete? Zahelina reconfuñó al acordarse de todos los escalones que había tenido que subir. Zahelina recogió la vela y el hilo y se apresuró a regresar al consuelo que le ofrecían unos techos más altos mientras levantaba la madera. Zahelina bajó la escalera corriendo tomando los escalones de dos en dos. Pasó a toda brisa por debajo de los portales y subió corriendo a la escalera que llevaba hasta su habitación. La luz procedente de allí crecía a cada paso. Shaol la encerraría en la mazmorra si la encontraba en un pasadizo secreto. Sobre todo si el pasadizo llegaba al exterior del castillo. Estaba sudando cuando llegó a sus aposentos. Apartó la silla de una patada, cerró la puerta de piedra y cubrió con el tapiz y se echó a la cama. Después de haberse pasado varias horas divirtiéndose en el banquete, Dorian entró en la habitación. Zahelina sin saber a ciencia encierta qué estaba haciendo en los aposentos de una asesina en los dos de la madrugada. La cabeza le daba vueltas por culpa del vino y estaba tan cansado por todo lo que había bailado que lo embargaba el convencimiento de que si se sentaba acabaría durmiéndose. Los aposentos estaban sumidos en el silencio y la oscuridad y el príncipe abrió una rendija de la puerta al dormitorio para mirar adentro. Aunque Zahelina estaba dormida sobre la cama, aún llevaba aquel curioso vestido. El príncipe no sabía por qué, pero ahora estaba esta parrada sobre la manta roja. Le parecía que el vestido le quedaba mucho mejor. Tenía el pelo dorado extendiendo a su alrededor y a sus mejillas asombrando y se asomaba una revolta. A su lado había un libro tirado, abierto y a la espera de que ella pasase y la página. Dorian se quedó en el umbral, pues le daba miento que Zahelina despertase si daba un paso más. Menuda asesina, ni siquiera se había removido. Pero en su cara no había ni un rastro de laces, ni una sombra de agresividad, ni de crueldad en sus rasgros. En cierto modo podía decirse que la conocía y que sabía que no le haría daño, aunque no tuviese sentido. Cuando hablaban por afiladas, que fuesen normalmente las palabras de la muchacha, Dorian se sentía cómodo, como si pudiese decir cualquier cosa. Y ella debía de sentirse igual, después de lo que le había contado de Zahelina. Fuera quien fuese, así que allí estaba él, en plena noche. Ella coqueteaba con él, pero lo hacía en serio. Oyó un ruido de pasos y vio a Zahel de pie al otro lado del vestíbulo. El capitán avanzó hacia Dorian y lo agarró del brazo. Dorian sabía que no era recomendable resistirse. Su amigo lo arrastró por el vestíbulo y se detuvo frente a la puerta que daba al pasillo. —¿Qué hacéis aquí? —preguntó Shaol entre dientes. —¿Qué hacéis vos aquí? —replicó Dorian intentando no levantar la voz. No podía haberle hecho una pregunta mejor si Shaol se pasaba tanto tiempo alertándolo sobre peligro de relacionarse con Zahelina. ¿Qué hacía él allí en plena noche? —Por el weirdo. —¿Dorian? —Es una asesina. Por favor, por favor, decidme que es la primera vez que venís aquí. Dorian no pudo evitar sonreír. —Ni siquiera quiero que me lo expliques, simplemente. Haced el favor de largaros. Idiota inconsciente. Fuera. Shaol lo agarró del cuello de la chaqueta. Dorian podía haberle pegado un puñetazo a su amigo si Shaol no hubiera sido tan rápido antes de saber qué le estaba pensando. —¿El capitán? —lo lanzó bruscamente al pasillo y cerró la puerta con llave trasera. —Dorian. Por algún motivo no durmió bien esa noche. —Shaol Wetzwald. —respiró hondo. —¿Qué estaba haciendo allí? —¿Tenía derecho a tratar al príncipe heredero de Adarla? —¿De aquel modo cuando él mismo estaba haciendo algo irracional? —No comprendía por qué le había dado tanta rabia ver a Dorian plantado ante el umbral. No quería comprender el motivo del tamaño. —De enfado. —No eran celos, sino algo más. Algo que transformaba a su amigo en otra persona. Alguien a quien no conocía. Ella era virgen. Lo que seducía de la manera en la que trataba a los hombros. —¿Pero lo sabría Dorian? —Seguramente eso haría que les interesase aún más. Suspiró, abrió la puerta y se estremeció al comprobar que crujía. Saelina seguía vestida y aunque estaba preciosa, eso no lo lograba ocultar el potencial asesino que escondía aquella muchacha. Estaba presente en su poderosa mandíbula, en la inclinación de sus cejas, en la perfecta quietud de su figura. Era una espada afilada creada por el rey de los asesinos para su propio beneficio. Era un animal dormido. Un gato montés, o un dragón. Y sus manchas de poder estaban por todas partes. ¿Shaol? Negó con la cabeza y entró en el dormitorio, a huir sus pasos. ¿Saelina? Abrió un ojo. Aún no es día. Protestó y se dio vuelta. Te he traído un regalo. Se sintió extremadamente tonto, y durante unos segundos se planteó salir corriendo de sus aposentos. ¿Un regalo? Preguntó. Se volvió hacia él y parvadió. No es nada. Lo repartían en la fiesta. Dame la mano. Era mentira. Bueno, más o menos. Se los había regalado a las mujeres de la nobleza, y él había robado uno de la cesta. La mayoría de las mujeres jamás se lo respondrían. ¿Los guardias? ¿Los guardarían o se los darían a su criada favorita? Dejad que lo vea, dijo ella, y extendió el brazo. Shao rebuscó en sus bolsillos y sacó el regalo. Toma. Se lo dejó en la palma de la mano. Saelina lo examinó y sonrió somnolienta. ¿Un anillo? Dijo mientras se lo ponía. ¡Qué bonito! Era sencillo, estaba hecho de plata, y su único adorno consistía en una matiza del tamaño de una uña incrustada en el centro de la superficie de la joya. Era lisa y redondeada, y brillaba ante la asesina como un ojo morado. Gracias, añadió mientras se le cerraban los ojos. Llevas puesto el vestido, Saelina, de un Shaol todavía roborizado. Me cambiaré. Dentro de un momento. Contestó ella. ¿El capitán? Bueno, sabía que no lo haría. Solo necesito descansar. Se quedó dormida con una mano sobre el pecho y el anillo, descansando sobre el corazón. Con un suspiro contrariado, el capitán cogió una manta del sofá y la cubrió con ella. Tuvo la tentación de quitarle el anillo del dedo. Pero, bueno, aquella imagen le transmitía paz. Se frotó el cuello, con la cara todavía regolada. Y salió de sus aposentos preguntándose cómo exactamente iba a explicárselo a Dorian al día siguiente. ¡A continuación de las escalaciones!